Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Y yo abro la puerta corriendo y le digo, mira, mira, papá, mamá, mira. Entonces le enseño el sobre, él reconoce obviamente la letra. El sobre lo único que decía en la parte de afuera es, Robert, I'll see you soon. Robert, te veo pronto. Un mensaje durísimo. Entonces ahí nos damos cuenta que ella está viva y ya me quedo como que, o sea, te veo pronto. Entonces, ¿cómo se fue? Porque me siento también hasta cierto punto traicionado, o sea, ¿dónde has estado? De eso era la canción, ¿no? Entonces, se lo enseña mi papá y mi papá lo ve, que mi papá es un detective, CIA, tú sabes. Tipo duro. El CIA, Born Identity, el tipo hace... Jason Bourne. Jason Bourne, tú sabes, ese es Jason Bourne para mí, el tipo hace... Lo voy a decir, la calle cruza la pista, ¿no? Claro. El tipo hace así, o sea, suelta un quebranto. Y yo en mi vida, este león, para mí eso fue otra garnatada, ¿no? Otro bofetón. Qué duro es cuando uno ve por primera vez al padre, la persona dura y llora, ¿no? Y yo estoy aquí ahí parado, o sea, con toda la atención viéndolo. Y yo veo que él se desmorona, básicamente. Porque él entiende también que lo dejaron. O sea, que nos dejaron. Entonces, eso me impactó mucho y él agarró y se voltó y se fue para el cuarto. Y yo me quedo como un pendejo de parado. O sea, ¿qué hago con esto? Lo que dice Marvin Gaye, what's going on? Y de ahí, de verdad que ahí no recuerdo qué hice. Solo sé que a los días después, comienzo a agarrar la guitarra, que la tenía de joven, y comienzo a escribir este tema. Lo voy escribiendo pedazo por pedazo. Curiosamente, yo siempre escribo todos los temas de un solo vez. Y este tema lo fui escribiendo pedazo por pedazo. Lo dejaba una semana, volvía, agregaba otra cosa. Lo fui haciendo, lo fui construyendo. Me demoró como siete meses, algo así, en terminarlo. El director musical de la banda, que era el que usualmente hacía los arreglos, no le paró bola, como dicen. No. No, no le paró. Pero, y yo sí le tenía fe, y yo me iba, cuando no tenía gasolina en el carro, porque costaba mucho, me iba en bicicleta a la casa de Douglas Kidd, un trompetista, y con él en el piano, me sentaba a armonizar. Era más fácil armonizar en el piano que con la guitarra. Y paso por paso, empezando la canción, explicándole, no, este golpe viene aquí, vamos a hacerlo acá. Quiero que las trompetas hacen eso. Y explicarle al tipo, aquí hay un paro. Porque eso es bien extraño. ¿Me explico? Sí, claro. Que todo lo que está pasando. Y ahí cambia la... Pero eso viene, te voy a decir dónde viene eso, de la influencia de ver Tom and Jerry. De verdad. Porque si tú oyes Tom and Jerry, tú oyes... Y eso hace que el espectador siga ahí. Claro, tal cual. Me está siguiendo. Recuerdo, recuerdo. Recuerdo. Entonces yo hice todo un momento orquestral, un cruyendo enorme. ¡Ran! ¡Tun con quín, can con! Pero es una burla, es un... Es un homage nuevamente a eso. Son las influencias que yo tengo. Y si tú oyes el segundo mambo... ¡Panam, pac! Eso es a mi abuela. Mi abuela me sentaba mucho y me sentaba a ver los toros. Ella me sentaba. ¡Mira! ¡Mira la elegancia! ¡Mira cómo son! ¡Mira lo que está haciendo! Este es el momento. Y yo así... Y yo no quería ver que el toro matara al toro. Yo quería ver que el toro matara a todo el mundo. Pero ella con su... ¿Sabes? Mira el prestigio. ¡Mira el caballo! Ahora viene el caballo. Ella se sabía todo el procedimiento. Mi abuela Emma. Y en un recordatorio hacia ella, cuando tú dices esa parte, yo lo que estoy haciendo disfrazado es... O sea, bien español. ¡Qué lindo! ¡Qué locura! Y ¿cómo te sientes de que esa canción que le escribiste por la partida de tu madre, con quien imagino después puliste a tener relación... Sí, no, no. Yo no, yo... Perdón que te interrumpa. Yo, gracias a Dios, yo no... Yo, curiosa, extrañamente, que de verdad debería tener un rencor, una rabia, no lo tuve. Yo tuve un alivio que estaba bien. O sea, mi sentimiento fue qué bueno que está bien. Yo no... Ellos discutían eso, pero yo no veía claramente las discusiones. Yo veía disgustos y eso, pero yo no veía... Claro, claro. No se tiraban muebles y ni se peleaban, ni se garuñaban, ni nada de esas cosas. Pero sí veía que habían, ¿sabes? Discusiones normales, pero nada así tan fuerte. ¿Y cómo sientes que una generación la tomó como la canción de mi novia? O sea, es una canción de... Yo no entiendo eso. Eso es rarísimo, porque dice... Es que, bueno, uno, si aplica ciertos versos, es... Siento dolor, siento traición porque tú a mí me... Es una canción de traición. Pero es que eso es... En el taxi yo te juro que yo no hago esa canción por la ex que tenía. A mí todo el mundo me dice conocí a mi esposa con esta canción. O sea, yo así... ¿Y qué tiene que ver? Y se odian. O sea, es la vaina más extraña. Yo entiendo el que me diga yo sufrí ello, esta canción. Entonces, tú ves en el lado del coro hay un twist, que es el lado juvenil, el lado positivo, buscaré a otro. Así es. O sea, voy a levantarme. Pero tú te referías a buscar... O sea, literalmente decías buscaré a otra madre. No, no, no. Otra pareja. Ahí ya entra el lado de Quincy Jones mío. Ok, ok. De comercialización y de optimismo mío. Ok, ok. De darle un... ¿Por qué? No me voy a quedar derrotado. Voy a buscar... Esto no queda aquí. Sufrí, quedé apachurrado, pero aquí me levanto y... Y sabías que así la pegabas. Porque además... Otra cosa de esa canción es que tiene más de seis minutos. Seis minutos casi cincuenta, casi siete. Mira, gracias a Rubén... ¿Cómo la ponían en las radios? Es una locura. Eso es muy buen punto. Muy poca gente ha tocado ese punto. Casi nadie. La razón que ese tema es un éxito es por Pedro Navaja. Directamente. El único precedente de una canción tan larga, tan exitosa. Pedro Navaja es siete minutos, creo que once segundos. Así es. Algo así. Lágrima es como seis minutos, no sé qué vaina. Como cuarenta y ocho hoy día que lo contaba. Entonces, Fania, igual que Pedro Navaja, comenzaron a... a pensar en cortar el segundo mambo de la canción. O quitar el primero, porque el primero es muy bueno, pero vamos a quitar el segundo. Entonces, pues no, pero el segundo es muy agresivo. No se puede cercenar eso. Vamos a poner... Entonces, quita el primero y deja el segundo. Pero también, como fue grabado en los muy buenos tiempos de antes, live, el músico... De una. Comienza de una velocidad y termina en otra velocidad por la misma emoción de la agresividad con que está interpretando su instrumento. Y si un músico le cae el palo ahí duro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El timing del inicio de la canción es muy diferente al timing del final. Entonces, tú no puedes cortar aquí y pegar acá porque va a estar... No queda, exactamente. Entonces, trataron, trataron, trataron y la lógica de ellos fue, oye, ¿sabes qué, brother? Si Pedro Navaja pegó con siete minutos y esta canción está tan buena, está bien buena, vamos a darle play. Claro, si le dieron al hermano por qué no al que sigue si la piel la rompe. Ya está el precedente. Así es. Entonces dirán, estos desgraciados sí tocan canciones largas, ¿no? Roberto, ¿en qué país tú, yo creo que lo sé pero quiero que tú me lo digas, ¿en qué país de Latinoamérica tú tenías que pegar para ser el exitoso cantante, productor musical, reglista, multitalentoso que has terminado siendo? ¿En qué país? Sin duda, el lugar que te daba el sello, el paz y salvo era Puerto Rico. Puerto Rico, efectivamente. Y tú tenías que pegar ahí si tú no eras nadie. Qué locura eso, tú podías gustar en todas partes pero si tú no pegabas en Puerto Rico no eras legit, no eras legit, no tenías el sello. ¿Y eso por qué? ¿Por el gran combo? Eso era porque Puerto Rico era el lugar donde salía ya toda, o sea, aparte de Nueva York, en Puerto Rico, acuérdate esto, el dominio puertorriqueño siempre ha sido grande porque muchos puertorriqueños migraron a Nueva York. Nueva York, así es. Entonces, perdonaban, esto es una vaina como de Lord of the Rings, una vaina así, perdonaban al boricua nacido en Nueva York, entonces le ponen New York Reckend. entonces, no, no, podemos escuchar eso porque él es boricua, así, sí, él es boricua, el papá nació en Ponce, o sea, ok, ok, vamos a darle un pase, ok, el tipo puede pasar por muchos años, los boricuas pensaban que Rubén era puertorriqueño y me lo discutían, de verdad, sí señor, por muchos años. Bueno, Panamá y Puerto Rico han compartido, no, obviamente, y Panamá, Puerto Rico, Perú, Cuba, encima, Colombia, todos estos lugares y hay un buen bond entre Panamá y Puerto Rico, igual que lo hay con Panamá y Perú, nos llevamos muy bien, no tenemos ningún, aquí no hay ningún problema, todos, todos, o sea, no hay ningún, en Panamá reciben a los peruanos, hermoso, super bien, sí, sí, es verdad, no hay ningún, nada, 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 un Panamás, un amigo más, entonces, estaba esa, ese sellito, entonces, tú tenías que pegar allá y estaban las fiestas muy establecidas, patronales, que se hacían, tú podías hacer en Puerto Rico literalmente 80 fiestas en un año, entonces, Rubén, gran parte de su fortuna inicial, que a él no le gusta que hablen de plata, pero yo te lo voy a decir, su fortuna inicial, que lo estableció, que lo ayuda a decir no a ciertas presentaciones o a ciertas cosas, que es el poder económico, él hizo muchas, muchas, muchas fiestas, digo, obviamente, gracias por su, su talento, sus, sus canciones, sus éxitos, él hacía mucho, se la pasaba en Puerto Rico tocando, entonces, tú, la razón, porque esto, aparte de ser famoso y pegarle un tema, tú quieres, ¿dónde está? Where's the money? Claro. Entonces, tú necesitas el dinero para vivir de acuerdo a los éxitos que tú tienes, y nosotros teníamos que pegar en Puerto Rico para ir allá. Al mismo tiempo y paralelamente ya se había abierto el monstruo de lo que es Venezuela. Venezuela comenzó a pagar mucho mejor. ¿Ya era la época pre Chávez o ya era la época de Chávez? No, 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 Chávez no existía ni en el pensamiento de un peor. Mucho antes, claro. Nada, entonces mucho antes, mucho, mucho antes. Y Venezuela era el famoso poliedro. Si tú pegabas en el poliedro, ya esa era la, o sea, la mira comenzó a girar hacia Venezuela. Estaba Colombia también, pero Venezuela era el nuevo, el nuevo rey que había que conquistar. Ya Puerto Rico, ok, fuimos, tocamos las fiestas patronales, pero venían esas fiestas en Venezuela que era el famoso poliedro, que era el Madison Square Garden de Latinoamérica. Una locura. Entonces si tú tocabas ahí y llenabas ese lugar, ya tú eras alguien otra vez. ¿Entiendes? Y nosotros pegamos increíblemente por un, siempre ha sido un disc jockey que se enamora del tema o algo, que lo agarra y lo pega. Un disc jockey venezolano agarró el tema solito, se lo llevó. Nadie sabía quién éramos nosotros a pesar de nuestro éxito en Puerto Rico y lo comenzó a sonar y de la misma reacción que pasó en Puerto Rico pasó en Venezuela. La juventud tenía un ídolo. La gente joven dice, ok, ¿cómo es el tipo? Igual que yo. En esa época era mucho más difícil viralizarse, si quieres, había que viralizarse por radio, o sea, no era que ya te mando una canción digitalmente, la escuchas allá, había que llevar el cassette, imagino que tú has grabado muchísimo en cassette. Hay una historia fabulosa pasando ya a tu etapa de productor musical que yo también decía este señor está tocado con una varita, o sea, quiero hablar primero de esta canción que yo escuché y yo no tenía idea que la habías producido tú, pero ahora entiendo por qué. Me estoy refiriendo a Dímelo, canción de Marc Anthony, que claro, Marc Anthony, salsero y todo, pero en esa época él mete esta canción Dímelo, I Need To Know, que es, cuesta decir que es una salsa, pero tiene salsa, pero también tiene un ritmo gringo, una cosa pop. Esa canción la produjo Corey Rooney, perdón. Él hace un disco en inglés, el disco en inglés le va más o menos bien, más o menos, y la compañía decide que necesitan ayuda hispana. Entonces, llegan al estudio con Emilio Estefan, cual yo era productor y uno de los principales ahí, y nos sientan y nos dicen, oye, tenemos este problema, hay un tema que se llama I Need To Know, hay que modificarlo, hay que hacerle esto, hay que hacerle esto, vamos a ver qué hacemos con este tema. Y yo me acuerdo que él me iba para Disney World con mis hijas, yo nunca tenía un break y había planeado un viaje con los ahorros y todo, un mega viaje a Disney World y me dan esta tarea, Emilio me la da y yo siempre le di, el mío se portó siempre muy, muy bien conmigo y yo siempre le prometí que iba a hacer lo mismo con él y me da esta tarea faltando un día y medio para mi viaje y producir un tema de cero a donde va es cuestión de una semana mínimo. Mínimo, claro. Entonces, llamo a Angie Chirino, llamo al arsenal que tenía a mi disposición, llamo a Sal Cuevas, a Terry Moulet, que toca trompeta y trombón y nos sentamos todos pim pam pum pum para ejecutar la canción, a darle la vuelta, a darle la vuelta, a poner la... y la termino, o sea, me metí casi 48 horas en el estudio sin parar y más, me vinieron a buscar para el viaje a Disney cuando ni me fui para la casa, me hicieron mi maleta, me la hicieron allá y me vinieron mis hijas a buscarme con mi esposa en ese momento y un par de amistades, dos carros, una caravana y esperaron media hora más que yo estaba terminando nada más de saber que estaba todo bien, yo se la canto a Mark para que él no no la cantara I dim all out o diga algo todo así raro, las tildes y todo y se la mando con todos los coros y todo ya hecho, me subo al carro y digo, me van a manejar y yo me quedo dormido, eran, como íbamos despacio, eran tres horas y media, a las dos horas más o menos me levanto y llamo al estudio y le digo, hey, cuando sepan algo, si fue aprobado o no, esto, me avisan, aprobado, la está grabando ahora mismo el tipo. No te pierdas el video completo, suscríbete y activa la campanita. Por esa lengua te la voy a jalar, escúpero ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Gracias. Por eso, sin Energia. Gracias por ver el video.